23 de noviembre Cuando os digo que os améis unos a otros, eso no quiere decir que tengáis que toleraros unos a otros o que hayáis de hacer un enorme esfuerzo. Mas encontraréis, al abrir vuestro corazón y si podéis llenarlo de pensamientos de amor y belleza, que querréis amar a las almas con las que entréis en contacto, sean quienes fueren. Se trata del libre flujo de mi amor universal que no conoce discriminación y que no escoge a quién hay que amar y a quién no. Mi amor es el mismo para todos y cada uno de vosotros. De ti depende cuánto estés dispuesto a aceptar. No temas dar expresión a este amor. Está más allá de la personalidad. Pertenece a lo más alto. Aprended a tener vuestro corazón a flor de piel y nunca os avergoncéis de demostrar el amor que os profesáis. El amor es el pacto unificador más grande de todo el universo. Por eso, por eso, a más, a más, a más.